Hola gente, bienvenidos al canal MJ Helpy. Hoy tenemos un vídeo muy especial. Fijaros lo que hemos adquirido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, sin más os vamos a dejar, vamos a probarlo y nos vemos en el próximo vídeo. Esperemos que os haya gustado. Un buen like por el coche que se lo merece. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!